Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas Y hoy chicos y chicas vamos a hacer las batallas mas caras de la pagina Voy a hacer una batalla de las cajas mas caras del nuevo evento de las cajas holográficas También por supuesto de las cajas premium Y si tenemos dinero que espero que si chicos y chicas batalla de cajas de cuchillos y guantes Así que vamos a ver cuantas ganamos Pero antes como siempre os enseño como depositar En la descripción tienes un enlace que os lleva a la pagina Y además a sorteados para depositantes que tengo una gran noticia para todos vosotros De momento siguen los dos que os he estado mencionando esta semana Pero a partir del fin de semana añadiré mas ¿vale? En este caso chicos y chicas sorteos para depositantes de 20 y 30 dolares Os recuerdo código black totalmente obligatorio Y recordad que son 30 dolares depositados en los últimos 30 días Por lo tanto podéis depositar de vez en cuando para sumar a mas sorteos El código os da un 10% de si ambos son depósitos 50 centavos totalmente gratis Y formas de pago es que instar, tarjeta, paypal, que dos de cripto Tenéis un montonazo Así que chicos y chicas prometido este fin de semana habrá mas sorteos Y lo que voy a hacer ahora mismo chicos y chicas es hacer la primera batalla Estoy acojonado, tengo bastante balance porque quiero hacer algo loco ¿vale? Primera batalla de 728 dolares La voy a hacer a dos jugadores Y oye, como no estamos teniendo suerte Modo underdog Así que van a ser batallas de pocas cajas Pero de muchísimo dinero Serán cuatro batallas Por favor No me des absolutamente nada De momento empezamos ganando Es la caja más barata No nos importa tanto Vale la decimator Seguimos ganando nosotros dinero Toca la flora Aquí te puede pegar un petardazo de la hostia La wildfire me va a dar bastante dinero 60... ¡Uh! 183 pavo la deagle ¡Qué barbaridad! ¡No! No, 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 no Espero que le dé una hostia, por favor ¡Por favor! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡1.400 dólares! ¡Déjate! ¡Sí, joder! ¡Por fin! ¡Por fin suerte, tío! Que últimamente solo eran estampadas Estas estampadas Vale, bien, joder ¡Bien, vamos! Va, a lo mejor me saco el nomás y todo Que hace mucho que no tengo uno Vale, primera batalla ¡Bien! Primera batalla Muy bien, chicos y chicas Ahora toca La de las cajas holográficas 700 pavos también Dos jugadores Y oye Ahora mismo me siento ganador de cojones Así que Vamos a ver qué es lo que ocurre, chicos y chicas La más barata, repito 150 dólares Vaya estampada Nos hemos pegado los dos 25 y 15 ¡Ega, Katana! La Strange Tengo que reconocer que es la más cara Pero no suele dar grandes cosas Así que estoy bastante cagado Remontamos un poquito Estamos a 5 dólares de diferencia Mantis Un poli-jecto ¡Hola! ¡Factorini U! Este sí es remontable, ¿no? Este... Un arrajo de X ¡¿Pero cómo con arrajo de X?! Era Underdog, tío Strange He visto a Dragon Lord y me ha acojonado ¡Qué barbaridad de batallas! ¡2.000 dólares ahora! ¡Joder! Y ahora, claro Ahora estoy tieso Es 1 2 3 4 Esa va a ser muy cara 1.300 dólares ¿Y cuánto tengo? 1.900 ¿Qué hago? Voy a elegir Underdog Voy a elegir Underdog Lo típico de que No hay que Ir en contra de las cosas Y ahora yo creo que si doy al modo clásico Me voy a comer una porunga de tamaños así Vale, la Serpent La verdad, bastante lamentable para una caja de 10 pavos Arrow Son cajas muy caras todas, tío Por favor, no me des nada Creo que él gana más Perfecto Pero aquí empiezan las cajas importantes Por favor No me des nada Princip ¿Igual? 52.84 A mí más cara Tócate los cojones Vais Por favor, no me des nada Lo mismo Por favor Creo que él Vale Última caja, por favor Por favor, no me des nada Estaba pensando en mi cabeza He elegido Underdog Pero vaya puta mierda O sea, rollo He puesto 1.300 Esta batalla ha sido horrible Tío Esta batalla ha sido horrible 1.333 Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 874 Y modo Underdog, tío Si es que cuando Cuando la vida te dice algo No lo cambies, tío No lo cambies 6 cajas Y con esto acabamos Luego vamos a ver lo que tenemos en el balance Es que míralo, tío Una caja de 150 pavos Te suelta un cuchillo de 400 Las cajas de cuchillos Han pegado una hostia Pero es que cuidado con las que vienen Las de guantes no las he tocado tanto, eh Las de guantes no las he tocado tanto Vale, navajas O sea, el navaja Y las tagas que veis ahí Es lo que más se suele tocar Vale, es lo que más probabilidad tiene Ahí está el paracor S Perfecto Pues quedan dos cajas de guantes Si queréis alguno de estos cuchillos para sorteos Decídmelo Más o menos lo mismo 7382 A ver, me tiene que pegar una hostia Me tiene que pegar una hostia Y ya está, chicos De poco a ganar El vídeo de hoy Ha sido una puta locura Porque era mucho, mucho, mucho riesgo Chicos y chicas 1.500 dólares Y hemos empezado con 3.200 3.400 Creo que hemos ganado alrededor de 1.500 dólares Así que, chicos y chicas Lo dejo todo preparado para el próximo vídeo Realmente No sé si sacar el Nomad No sé si sacar Bueno, el Nomad y el Flipknight Lo podrías sortear para este fin de semana Quiero que me digas en los comentarios De hecho ¿Qué skins os gustaría que sorteara? ¿Queréis sortear cuchillos, guantes, armas? Decidme en los comentarios Y en el próximo Y en el fin de semana Lo que haré es Cositas para mí Intentaremos ir a por armas increíbles Y también para vosotros Dicho esto Muchísimas gracias Nos hemos librado hoy Espero de corazón que os haya gustado el vídeo Y si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!